Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar ahí un día más. Hoy os traigo un vídeo muy interesante para todos en el verano. En este caso, todo en verano, vamos a luchar contra esas cenas, esas noches que se alargan y entra alguna copilla, esos días en los que comemos y no podemos controlar todo lo que comemos o dónde lo comemos. Y como yo siempre digo, no quiero que porque os introduzcáis en una vida saludable, hagáis deporte y en este caso cuidéis la alimentación, quiera decir que no podáis salir. Yo os vengo a dar unos consejos que creo que son súper útiles para esos días en los que salimos, esos días en los que nos levantamos después de cierta resaca, esos días en los que hemos llenado nuestro cuerpo de algo más de toxina de lo que estamos acostumbrados y podemos neutralizarlo de una manera. No consiste en que no comamos o no consiste en que no salgamos, consiste en ser inteligente y saber utilizar todas las herramientas que tenemos hoy en día a disposición para poder salir y disfrutar y luego seguir con nuestra rutina o más o menos seguir con lo que sabemos que a nuestro cuerpo le viene bien. Así que os presento unos trucos que os van a venir súper bien. En primer lugar os vengo a hablar de lo que hay que introducirle a nuestro cuerpo para reponer o neutralizar en este caso las toxinas que estamos introduciéndole o que le hemos introducido. Hay que reponer aminoácidos, hay que reponer fructosa, hay que reponer vitamina y hay que reponer mineral. Yo os voy a recomendar algo que siempre tomo en mi día a día y es un complejo vitamínico, sobre todo si tiene vitaminas del tipo B, que son las que quedan más afectadas cuando bebemos alcohol. Yo voy a dejar el link del multivitamínico que yo me tomo de más músculo, como siempre. Hay millones, muy buenos, hay especial para chicas, especial para chicos, más deporte, menos deporte. Yo os voy a recomendar el que a mí me va muy bien. Segundo de los consejos, omega 3, lo recomendaría tomar sí o sí para desintoxicar y neutralizar un poco los efectos de esas toxinas como estamos hablando. A través de pescado, a través de lino, a través de nueces. El tercero de los consejos son cuatro alimentos que yo sin duda introduciría en ese día post de resaca, de que nos sentimos pesados, etc. Voy a introducir el agua de coco por reponer esos electrolitos. En segundo lugar, zumo o jugo, o bien de tomate, o bien de manzana, o bien de piña, que sabemos que limpia un montón. En tercer lugar, voy a introduciros, en este caso para la náusea o el malestar del estómago, la pesadez, o bien infusiones de menta o de jengibre, que van bastante bien. Y por último, mi aliado, mi alimento estrella, y siempre lo digo, no tenéis por qué privaros de tomar huevo. Es una fuente de proteína brutal y nos aporta todos esos aminoácidos que necesita nuestro hígado para reponer, neutralizar, como estamos hablando, y limpiar. Y os voy a dar un ejemplo de lo que podría ser la organización de un día a nivel de alimentación después de esos excesos. Yo haría, en primer lugar, un desayuno con un jugo de fruta, o bien de tomate, o bien de piña, o bien verde, que llevan manzana, espinaca, etc. A media mañana, una infusión de jengibre o de menta, como estamos hablando. En la comida, por ejemplo, introduciría algo de quinoa y algo de pescado. Por ejemplo, de la quinoa nos podemos hacer una ensalada con espinacas, con tomate, etc. Y lo acompaño de la proteína que tiene el pescado, como hablábamos, omega 3. Por la tarde, igual, si no hemos tomado infusión, la tomaría, o agua de coco, una pieza de fruta. Y por la noche, importantísimo, me haría una buena tortilla de dos huevos para llenar el cuerpo de proteína y empezar al día siguiente con fuerza, que nos sintamos con energía. Pero no haría una cena tampoco muy pesada. Como veis, no es una comida abundante, porque el día siguiente nos sentimos un poquito más pesados, o con resaca, o nos apetece solamente beber agua. Bebería un agua que nos sirva, que nos reponga el estrolito, por ejemplo, el agua de coco, y tomaría bastante proteína. Pero no quiero decir que no comamos, vuelvo a repetir. Y último consejo que os doy, sobre todo a las chicas que nos levantamos, tenemos esa ojera enorme. Dos alimentos que nos ayudarían un montón serían el pepino y los espárragos. Como digo, neutralizar, frenar un poquito esos excesos que hemos tenido. Pero sin duda alguna, os recomendaría que disfrutarais, que con cabeza, que todos tenemos que ser inteligentes, que no nos volvamos locos ni en un sentido ni en otro, que no nos falte la motivación. Pero esa motivación viene muchas veces dada por esos premios que nos damos también a uno, de pasar un buen rato con los amigos sin tener que estar tan preocupados por... Es que esto, la dieta, al día siguiente podemos utilizar un montón de herramientas a nuestra disposición, como por ejemplo este vídeo que nos puede servir a todos. Dejadme vuestras opiniones a ver si algo os ayuda. Y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!